y decidimos mantener la visita pues precisamente para conocer de la primera mano que bueno una calle que se convirtió en después y bueno, la salida de la presión tropical después una calle, después tormenta y ya todo lo que pasa y esto obviamente hace varios años en el pueblo natural atlante, me imagino que muchas de esas son las que ustedes ya las vieron y básicamente quedaron así como vieron en la foto anterior estas son fotos de los albergues donde nosotros estamos en un lado ahí ven el producto que estamos recibiendo gracias